hola amigos hoy día estamos acá en la ruta miren nos vamos a mostrar estamos en la ruta a 754 o se ve al revés o no se ve al revés ya entonces estamos en la ruta a 754 ya estamos aquí camino al salar grande esa ruta de allá debería ser la a 758 le vamos a limpiar acá y dice 758 kilómetros 10 desde aquí donde nosotros estamos estamos a 10 kilómetros para llegar a la ruta de guanillo guanillo así aquí a mi espalda entonces bajamos hacia la costa guanillo ahí salimos cerca de san marco debería ser hacia mi frente hacia donde yo voy caminando tenemos la ruta a 754 que es la que va al salar grande vamos a dejar un ratito en la camioneta abandonada y vamos a hacer una travesía vamos a empezar a caminar ahora en estos momentos voy caminando porque les quiero mostrar un hallazgo que encontré que descubrí miren acá se puede ver un camino ven esa huella que está ahí esa huella se ve como de que algo hubiera caminado no se ve como huella de moto les voy a mostrar mira y ven bueno hay una pasada de máquina ahí un sendero antiguo ya vamos a seguir caminando entonces cuando llegue ahora hay algo que descubrí que es me da la impresión en donde en donde es por donde sacaban la sal yo bueno ayer había grabado un vídeo en donde mostraba el lugar de donde cargaban la sal y la sacaban supuestamente por unos andaribeles cierto se veía como salían el caminito que dejaba el por donde sacaban la sal de andaribeles cierto pero ahora voy a ir por el otro lado por acá por la altura estoy ya arriba de ese cerro que yo le enfoque ayer que les podría mostrar y voy a caminar hacia donde están esos vestigios pero por acá por el desierto por donde ustedes me ven miren para donde estoy dando una vuelta en 360 grados y se puede ver estoy al medio del desierto acá no hay nada nada de vida todo seco así que cuando llegue allá les voy a seguir mostrando ya estamos llegando ¿cuánta gente habrá recorrido por acá? caminado, tensando la ruta la verdadera ruta de la sal los primeros pioneros en la extracción de sal la sal y restos de la sal restos de saco restos de saco y sal sal pura sal purita sal un perno, un tornillo oxidado, ruta de las de allá venía, caminamos para allá acá voy seguimos caminando, si se dan cuenta ando con chaqueta y hay un sol maravilloso y esplendoroso, pero les cuento que hace frío, mira un plazo de cordel miren las huellas que se ven, a lo mejor eran carritos como tren, como ferrocarril que los tiraban por intermedio de de estas cosas de de como se llama, de oh se me olvidó, ya me voy a acordar y les voy a contar, pero mira las huellas que dejaba, mira el surco, claro esta parte está más alta con respecto a las otras dos como base con respecto a esa, a ese lado y a la trasera que acabamos, esa es la que acabamos de pasar seguimos, se ven los alambres, los tensores de la, oh se me olvidó el nombre, no sé como si, y acá, ven el surco que dejó donde claro, como esta parte es un poco más alta, deben haber pasado la ruedita de lo que subían en ese tiempo para la extracción de la sal ya mira, llegamos a la otra estación que va a aparecer a mi espaldas ahí, esta es la nueva, yo la voy a llamar estación la nueva estación de la extracción de sal aquí les voy a mostrar lo que yo decía me voy a poner al ras de esto y al fondo se ve la parte alta que yo les decía en donde están marcadas las rueditas donde están marcadas las rueditas ven donde pasaban los carritos precioso precioso no por lo lindo del lugar sino que de imaginarme es el trabajo acá imagínense este viento helado porque hay un viento helado y la gente trabajando acá dando lo mejor de sí para poder extraer la sal impresionante yo ahora le creo al Claudito Urra cuando dice es magnífico hermoso maravilloso increíble lindo 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 oye estar acá en la soledad de este desierto imaginarse que por acá en un tiempo pasado hubo gente trabajando sufriendo por las condiciones del clima es espectacular oh mira quiero que esto como platos veamos tiene una inscripción cristalería alcanzan a ver que dice cristalería y acá está la otra parte que dice chile ahí dice chile un poquito atrás bueno ahí quedó no sé si lo vieron vamos a seguir caminando a ver si podemos ver el salar el salar grande en su infinitud y el lugar donde se entraía y subían la sal ya chiquillo estoy cansado acabo de subir una pequeña lloradita a mi espalda y se lo voy a mostrar pero lamentablemente no pude llegar donde quería que debe ser allá la otra loma y es de ahí de donde se baja al salar ahí viene el caminito se ven las huellas pero bueno igual se ve el salar grande eso de ahí atrás al fondo es el salar donde quizás hace millones y millones de años atrás hubo agua agua salada eso un lago de sal bonito es a este salar al que llega por el año 1895 don Antonio del Río y descubre que a tan solo 18 kilómetros de este se encuentra ubicado Río Seco lugar por el cual se comienza a bajar la sal en un principio las rocas de sal se bajaban a la costa por un sinuoso e inclinado camino en mulas con carretas dada la peligrosidad del camino y la cantidad de accidentes y muertes es que los nuevos dueños Campaña y Nieto deciden en el año 1906 la construcción de Andar y Vélez los cuales contaban con 114 torres unos pocos años más tarde y viendo que el negocio de la sal iba en aumento se instala en Guanillos la firma Garrido y Burl siendo los Burl quienes en 1936 construyen el castillo de Guanillos hoy ya en abandono como en Guanillos no se logra prosperar se forma alianza con Salinas de Río Seco manteniendo el nombre que perdura hasta hoy como compañía explotadora de Salinas Punta de Lobos así juntos Río Seco y Guanillos comienzan a competir en el mercado internacional sin embargo es en 1947 cuando se abandonan los andariveles cambiando la exportación y extracción de Sal por el sector Patillos seguimos miren una olla pero ahí es lo que tuve que subir y no se imaginan que el estado físico está deplorable ahora tengo que subirlo e irme para allá estamos mal mal tengo que caminar hasta ver a ver si podemos ver la camioneta allá tengo que llegar pero bueno vale la pena para haberle mostrado esta como les decía la verdadera ruta de la Sal miren y hecho con esta torrecita no sé como se llamarán pilares están hechos con piedra laja pura piedra piedra y sal piedra y sal como piedra laja esa piedra cortante ya porque alguien no me viene a buscar estoy cansado de alguien que me venga a buscar estamos acá como les decía déjenme ver estoy acá como les decía al fin del mundo salar grande allá magnífico es magnífico y acá las estaciones que les contaba donde realmente se traía la sal ahí la ven pero nadie me viene a buscar voy a tener que caminar ya chiquillos emprendimos viaje retorno a la camioneta así que voy caminando ojalá no me queme la nariz me queda roja la nariz pero vamos caminando esto vale la pena para los que no pueden venir y conocer historias esto es historia a ver acá en los mocos se me sueltan con el viento no se dan cuenta que hay viento no se dan cuenta que hay viento no se dan cuenta al revés está bajada agua mira ven se ve como que hubiera sido un río ya seguimos caminando que la vuelta es larga ay después de esta vuelta terrible igual hay huellas de auto me han dado vehículos por acá ahora recién me está dando calor pero debe ser donde andamos aquí como en un bajo en un bajo entonces como que nos llega directo el viento de la costa eso les iba a comentar el viento que llega acá es costero viene de oeste a este entonces por eso viene igual como su esquido con un helado me está dando calor tengo la teta yo aspiró ay está llegando el viento mira ay ya vamos ojalá le haya gustado que el sacrificio no haya sido en vano cabro voy subiendo se me ganan los mogos tengo calor no sé qué hacer con esta chaquera pero el hábito es impresionante oye amigo el salar grande grande si ustedes acá aportamos con cualquier cantidad de sal para el planeta y si ustedes vienen a ver las mineras de sal los puntos de tracciones son un granito de arena al lado de este tremendo sal tenemos sal para muchos chiquillos el problema es que si comen mucho le voy a dar cálculo ay ahí está la camionetita camionetita van a buscarme como no viene en mula o en caballo eso me vienen a buscar ay dios mío lo rasgué ni agua ay la cabro los dejo encima se me está cansando el brazo adiós adivinen dónde voy llegando adivinen la regalona ay blanquita la regalona llegué ahora sí prueba su verdad nos vemos